Han, igualmente para ti, gracias por permitirme conversar contigo. Hoy con un poquito de frío, aunque tú estás en, por lo que veo, me parece que estás en Nueva York. No, estoy en Miami, estoy en Miami. Regresé anoche. Siempre te digo lo mismo, siempre te digo lo mismo que me parece, no sé por qué, claro, es verdad, estás en Miami, sí. Sí, regresamos anoche y sí, mucho frío allá en Nueva York. Vine de la oficina anoche y tenía hasta la garganta, que me duele por el frío que hay allá. Ahí era hasta Nebo, en Nueva York. Oh, qué bonito, es bonito, digo, dice uno, para quienes no estamos habituados a esa nieve aquí en el país. Hani, bueno, se acercan estas fechas, bueno, ya de hecho, desde que comienza Thanksgiving, la gente se moviliza por todas partes y te consulto las recomendaciones que das como abogada especializada en temas de accidentes de auto, cuáles serían en todo caso para ayudar a las personas a manejar de forma responsable y sobre todo, repito, en fechas como estas donde uno se moviliza tanto de un lugar para otro. Sí, definitivamente recibimos en nuestras oficinas muchas llamadas, no solamente de choferes, pero pasajeros alrededor del día de Thanksgiving porque hubieron muchos accidentes en esa época. Es cuando más existen accidentes, como tú lo dices, Thanksgiving y Christmas, Año Nuevo. Entonces, es importante saber que hay tres pasos que usted tiene que hacer desde la escena del accidente. Número uno, llamar al 911 y hacer su reporte de policía, quedarse en la escena para hacer su reporte de policía. Número dos, tomar fotos y videos de la escena del accidente, de su carro, pero también del carro de la persona culpable. Número tres, llámenos desde la escena del accidente, el 855-DOLOR-55, lo tengo aquí escrito también en este pullover, porque creo que es un número importante, es un número que está 24-7 a la hora que usted sea. Si usted es inmigrante, no sabe cuáles son sus derechos, se pone nervioso, no sabe qué hacer, ahí en el 855-DOLOR-55 le vamos a guiar en el proceso desde la escena del accidente. Ya después, si usted decide hacer un reclamo o no, es su opción, pero en vez de llamar un familiar, un amigo, un tío, que se va a poner nervioso por usted, ¿por qué no tener un abogado de su lado cuando no le cuesta un centavo? O sea, llamar al 855 no te cuesta absolutamente nada, ni siquiera contratarnos, te cuesta absolutamente nada, porque así funcionan las leyes en Estados Unidos. El seguro del culpable es el que paga el costo del abogado. Aquí te consultan, Jani, aprovechando este tema, dos jóvenes, dice alguien aquí, perdieron la vida en un accidente y quien manejaba falleció. En todo caso, ¿quién paga los gastos médicos si hay seguro? Bueno, si una persona fallece y si hay seguro, obviamente el seguro de la persona culpable debe incluir todos los gastos médicos, pero también en la propia póliza de uno hay gastos de funeraria, que nosotros, por ejemplo, tuvimos un accidente donde un jovencito de 23 años falleció en el Día de Acción de Gracias. Aquí en Miami estaba con una moto, manejando una moto, un carro le dio y falleció. En ese caso, por ejemplo, el seguro del culpable debe cubrir todos los gastos, pero hay también gastos de 10 mil dólares del PIP para el hospital, obviamente, antes de fallecer, y para gastos de funeraria también hay unos 10 mil dólares adicionales. Son súper tristes y los accidentes que vemos durante esta época son catastróficos. O sea, personas que mueren en el accidente, personas que lamentablemente terminan dos, tres meses en el hospital, en coma, sin poder, su cerebro no funciona, el cerebro, ¿cómo es el cerebro? Hay muerte cerebral, quieres decir, si entiendo. Exactamente, exactamente. Y esos son los tipos de accidentes que se ven en esta época porque muchas personas están tomando en la carretera, van de casa en casa, pero están tomando, están conduciendo ebrios y en un segundito pasan estos accidentes. Y cuando normalmente ocurre, lamentablemente, Hany, cuando ocurren este tipo de accidentes, son quienes van, digamos, de manera consciente y responsable quienes son las víctimas, ¿no? de estas personas imprudentes que manejan, que manejan en esas condiciones. Es increíble que cada día eso ocurre más. Te consulto, Hany, en los últimos días que veía recientemente algunos estudios que hablaban de que el número de vehículos en Miami, por ejemplo, ha aumentado de manera impresionante, a pesar de que los precios de los carros han subido también. También se ha incrementado el número de vehículos y por lo tanto me imagino que el número de accidentes también se habrá incrementado, ¿no? Exactamente, sí, definitivamente muchos más vehículos en las carreteras. Por ejemplo, en esa área del aeropuerto, de la entrada y salida, que hay como seis salidas, ahí me llaman casi todas las semanas un accidente en esa área porque es bien confuso. Si uno está llegando aquí como turista, saliendo del expressway, hay como seis expressway, uno no sabe cuál meterse. Y sí, definitivamente muchos turistas, muchas personas de otros estados, muchas personas de otros países que no están acostumbrados al patrón de tráfico de aquí en Miami y definitivamente causan accidentes. Pero también ha habido un incremento de personas manejando scooters y bicicletas, motocicletas, bicicletas y scooters en las carreteras. Y eso también ha incrementado muchos accidentes, ya sea de la persona montando la moto o la persona manejando un carro que arrolla la moto porque muchas veces las motos se meten así y muchas veces, no todo el tiempo, el carro tiene la culpa. Pero definitivamente se ve un incremento en nuestra ciudad en esa área también. Alguien te comenta y te pregunta, Melcio, ¿caron estando estacionado? ¿Qué pasa cuando ocurre este tipo de situaciones, Hany? Por supuesto, ahí no eres responsable bajo ningún concepto. ¿Qué ocurre en estos casos cuando un vehículo que está estacionado es chocado y, bueno, me imagino que el dueño, el responsable del choque se retira de la escena? Bueno, nosotros no nos encargamos de esa área porque los abogados de accidentes se encargan en cobrar por las lesiones que tenga la víctima. O sea, si en este caso una persona tiene su carro estacionado, no estaba dentro del carro y le chocaron al vehículo, directamente tiene que ir con la compañía de seguro para que le arreglen el daño del carro. Pero en este caso no calificaría para un abogado de accidentes. Los abogados de accidentes, nosotros, ¿cuál es el fin de nosotros? ¿Cuál es la meta de nosotros? Obtener compensación monetaria. O sea, la ley le da a usted dinero, dinero que le pertenece a usted, dinero en su bolsillo por estar lesionado. Ya sea una lesión menor, por ejemplo, un accidente pequeñito, hernias discales en la cervical, en la espalda baja, y puede obtener dinero, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares por sus lesiones o lesiones serias, por ejemplo, que requieren operaciones, requieren fusiones en la espalda, y ya estamos hablando de ese tipo de accidente de 500 mil dólares para arriba. Pero en realidad tiene que haber una persona que ha sido lesionada para nosotros poder ayudarnos. Ya, comprendo. Pero en este caso, entonces, este tipo de accidentes tiene que manejarse directamente con el seguro, me imagino, ¿no, Javier? Exactamente. Ahora, bueno, vienen como ya te decía, pues, estos días, y tú hacías este tipo de recomendaciones, siempre, bueno, yo las tengo aquí al tanto a la hora, gracias a Dios, no he sufrido ningún tipo de accidente de este tipo, y bueno, pero siempre las mantengo al tanto, y recuerdo siempre que primero hay que llamar al 911. La idea de llamar al 911 es para poder reportar el suceso, ¿no? Poder reportar el suceso y que tú tengas un comprobante que fuiste la víctima del accidente, porque muchas de las personas dicen, yo voy a cambiar la información, no voy a hacer un reporte de policía, ¿para qué voy a estar aquí esperando? Eso es uno de los errores más grandes, porque si usted no tiene un reporte de policía que indique efectivamente que usted es la víctima, el seguro de la persona culpable se puede negar a pagar. Puede ser que no le paguen nada para el arreglo de su carro, aunque usted no esté lesionado, vamos a decir que fue algo menor, que usted no quiera hacer un reclamo, el seguro del culpable puede decir, yo no tengo comprobante que tú efectivamente fuiste la víctima, así que yo no voy a pagar absolutamente los daños del carro. Así que el reporte de policía protege a la víctima de que haya un comprobante, de que haya un documento legal que diga que usted es la víctima, para que el seguro culpable pueda pagar todos los daños relacionados con el accidente. Igual manera, los seguros, ustedes saben, si tienen seguro de salud, seguro de casa, los seguros nunca quieren pagar, y por eso es que la ley en el área de accidentes le dice que usted tiene derechos a un abogado sin pagar absolutamente nada, porque se sabe notoriamente que como los seguros no quieren pagar, usualmente las víctimas reciben menos del dinero que podrían recibir si tienen un abogado. De hecho, hubo una estadística de la compañía de seguro de Allstate. Esa compañía de seguro hace unos cuantos años hizo una estadística y se dio cuenta que una persona puede recuperar tres veces más una compensación monetaria si tiene un abogado de accidente, que si trata de hacerlo por sí solo. Así que no lo decimos nosotros, lo dicen los seguros. Incluso, por supuesto, también otra de las recomendaciones es siempre grabar y tomar fotografías de lo que pasa en el lugar, que lo comentabas hace rato. Pero alguien aquí me dice, incluso hasta foto de cuando llega la policía. Mientras más fotos, mientras más fotos, yo digo siempre mejor. No tome una foto así, por ejemplo, en el daño del carro, nada más el daño del carro, así súper pegadito. Eso no lo haga. Tiene que tomar de lejos una foto que se vea todo y también alrededor del área. Vamos a decir que hay un árbol, un stop sign, una intersección de cruzar, en el expressway, se debe maestrar el área o la escena donde sucedió el accidente también. Bien, porque a una persona siendo la víctima en el reporte de policía, yo he tenido muchos casos donde el seguro se niega a pagar porque dice que había un stop sign, que la persona no pagó, porque la persona tenía que haberse dado cuenta de frenar y quiere decir que estaba muy rápido manejando y por eso no frenó. Entonces, estas evidencias, inclusive los pedazos de plástico que quedan en la carretera, en el piso del carro, nos ayudan nosotros como abogados, mediante ingenieros, a recrear la escena del accidente. Y cuando recreamos la escena del accidente, eso es evidencia que nos ayuda a nosotros a pelear el caso para que si ellos no quieren pagar lo máximo, ya sea lo máximo de una póliza, 10 mil, 100 mil, un millón de dólares, nosotros podamos tener suficientes evidencias para ir a corte y ganar el caso. Ustedes van incluso al, te pregunto, no sé, ¿van a la escena del suceso, Jani? Usualmente si hay un caso, por ejemplo, catastrófico, que es lo que le llamamos nosotros, la persona perdió, está inconsciente, la persona se la lleva a la ambulancia directamente, honestamente sí, porque no va a haber la visión de la víctima. Entonces nosotros tenemos ingenieros en nuestras oficinas que ellos van, investigadores, a la escena del accidente, a recuperar la mayoría de las evidencias que estén disponibles. Estos son casos, obviamente, donde la persona no puede hablar, está inconsciente, se fue inmediatamente, porque muchas veces la policía no tiene tiempo, ni siquiera de hablar con la víctima, si está médicamente, o sea, mal y tiene que ir en el hospital. Así que hay muchos errores en el reporte de policía, y por eso es que le decimos, ese número de teléfono, si usted tiene un accidente grave, nosotros mandamos al ingeniero inmediatamente, y lo que hacemos es preservar las evidencias que necesitas para ganar tu caso. Bueno, ya lo saben, son recomendaciones que siempre hace la doctora Hany Martínez Huar, que opera o trabaja, pues, básicamente en ciudades como Miami, también en otras ciudades de Florida, así como también en Nueva York y en Texas, que preguntaban aquí que si trabaja en Texas, sí, ella también, pues, trabaja en Texas. No sé si han ampliado más este radio de acción, Hany. No, estamos en toda la Florida, como tú dijiste, en Miami, también tenemos una oficina en Orlando, pero en realidad desde Los Cayos hasta Tallahassee, hacemos toda la Florida. Nueva York, tenemos nuestras oficinas en la quinta avenida, y como tú lo dijiste, en Texas también. Ayudamos a muchísimas personas, hay muchos venezolanos en Texas que nos llaman constantemente, y para mí es un honor poderlos ayudar, porque también en nuestras oficinas hablamos en su idioma, en español, y yo creo que esa es una de las diferencias que nosotros tenemos versus otros abogados, donde usted tiene que hablar con un traductor, tiene que hablar traduciendo todo, y siempre se pierde la información, especialmente en el área legal, así que por qué no tener un abogado que usted se sienta cómodo, que hable su idioma, y que usted realmente pueda sentirse en dónde está parado en el caso. También hay muchas personas que me dicen, mira, si yo tengo un caso con otro abogado, no me está respondiendo, ¿me puedo cambiar? La respuesta es sí, ya estamos al final del año. Si usted tiene un abogado que no le ha todavía resuelto el caso, y lleva tiempo, y usted no sabe en qué está su caso, haga ese cambio antes de que sea demasiado tarde. Una vez que el caso está cerrado, no se puede hacer absolutamente nada, así que haga el cambio ahora antes de que empiece el año nuevo, tome decisiones, y cámbiese de un abogado que usted confíe, y mejor que todo, que tenga resultados, porque eso es lo que le mostramos en nuestras oficinas. Resultados de clientes, de compensaciones, y que en Google tú buscas Honey Martinez World, y tenemos más de 3.000 reviews de 5 estrellas de que nuestros clientes han estado satisfechos. Importante, ¿no? Mi esposa tuvo un accidente ayer, comenta alguien por aquí, Mark, y una señora la chocó por un costado. ¿Tiene representantes ustedes en Fort Myers? Bueno, sí, ella acaba de decir que trabaja en toda la Florida. Contáctalos, es muy fácil, arroba Honey Martinez World, la misma doctora te puede responder, o el 855-365-6755, que es el contacto telefónico donde ustedes le van a atender. O sea, por ejemplo, uno llama en ese número telefónico, Honey, y ¿qué te dicen? La persona que te atiende normalmente. Bueno, en ese momento, cuando usted llama a nuestras oficinas, lo primero que ellos van a ver es si hay un caso o no. Porque nosotros no le hacemos perder el tiempo al cliente. Por ejemplo, si hay un seguro que no tiene cobertura, inmediatamente te vamos a decir, mira, no lo intentes, este seguro no funciona. Si hay un caso, te van a decir, ¿cuál es el seguro de la persona culpable? ¿Qué has hecho hasta ahora? Es un caso que acaba de comenzar, es un caso que tenemos que retomar. En 15 minuticos, nosotros, inclusive por la tecnología, por el celular, tenemos todos los documentos que necesitamos para comenzar a trabajar en tu caso. Y ya directamente, como nuestras oficinas no duermen, está 24-7, se le mandan las cartas de representación al seguro para empezar la investigación. ¿Cuánto dinero tiene ese seguro de la persona culpable? ¿Va a aceptar 100% de la culpabilidad o hay que pelear la culpabilidad? Que, por ejemplo, quieren pagar el 70% o no. ¿Cuáles son? Hay seguros adicionales, porque muchas personas nada más se conforman con el seguro que tenga el carro, pero muchas veces hay pólizas adicionales o seguros adicionales que aparecen, hacer que toda esa investigación. Y también te empezamos a ayudar inmediatamente con el arreglo de tu carro. Y si hay posibilidad, también te ayudamos con el vehículo, de una renta de vehículo para que tú puedas trabajar al día a día. Y por último, y súper importante, te buscamos un doctor cerca del área donde tú trabajes o donde tú vives, que te quede cómodo para hacer tus terapias y tus diagnósticos para encontrar internamente qué posibles lesiones tienes, que en ese momento tú no lo sabes, porque el dolor se manifiesta muchos meses después de un accidente. No se manifiesta inmediatamente. Así es. Nelson te consulta, bueno, ya lo comentaste, pero igual te lo leo. Mi novia trabaja con Drive, y Drive tuvo un accidente grave a pérdida total del carro. Ella estuvo 8 días hospitalizada. En caso lo tiene un abogado, pero tarda mucho. Él te pregunta si se puede cambiar. Tú decías que sí, que puede cambiar, en todo caso, llamando al mismo número telefónico. ¿Cierto? Sí, es cierto. Así que llámanos inmediatamente, inclusive en este, mientras está pasando este live, tenemos gente que está en 24-7. Llámanos para que te cambies y tengas un abogado con que tú te sientas cómodo. Esa es la realidad. Necesitas un abogado que tú te sientas cómodo, que hable español, y que tenga experiencia en accidente, que pueda tener la trayectoria. Porque hay muchos abogados que, por ejemplo, nada más se enfocan en el área de negociación, pero no son abogados litigantes que van a corte. En nuestra oficina hay dos equipos. Abogados de precorte que negocian el caso, y abogados como del equipo de mi esposo que si no dan el dinero que usted merece, que la víctima merece, vamos a litigio, vamos a corte y no tenemos miedo de celebrar un juicio e ir hasta el final. En este caso, como tú estás hablando de un caso tan catastrófico como le decimos nosotros, es importante que tengas abogados que estén dispuestos a pelear hasta el final. Así es, así es. Si la persona queda inconsciente, por supuesto, no puede comunicarse con ustedes. Me imagino que de allí tiene un tiempo, un lapso previsto para poder hacer la denuncia o contactar, en todo caso, ustedes como equipo. Javi. Sí. En Miami solamente usted tiene o en la Florida 14 días para hacer un reclamo. En Nueva York tiene 30 días para hacer un reclamo. Pero es importante que usted nos llame inmediatamente porque cada día que usted espera, la compañía de seguro al final del caso, lo usa para darnos menos dinero. O sea, ofrecernos menos dinero porque dicen, ¿por qué no fuiste a ver un médico inmediatamente? Así que, aunque la ley en la Florida es 14 días y en Nueva York es 30 días, siempre le recomendamos que tome acción lo más pronto posible. ¿Por qué los seguros de vehículos son tan costosos? Te preguntan aquí. Yo jamás he tenido, si jamás he tenido un accidente, pago más en Florida que en California con el mismo vehículo. Bueno, yo nunca he tenido un accidente y tengo buen récord desde que tenía 18 años y todos los años me aumentan. O sea, no entiendo. Es inevitable. ¿Qué te puedo decir? Este es un mercado bastante, bueno, como todos, como todos pasan en este país. Preguntan aquí, necesito información sobre un seguro vial. ¿Hay un seguro vial? No creo que no es seguro de tu vehículo, ¿no? Básicamente. Sí, es el seguro de tu vehículo y las coberturas full que puedas obtener en ese vehículo. Exactamente. Así que nada, de cada quien, pues, busque las mejores opciones. Consulte a cualquier asesor de seguro que le puede dar toda la información. ¿Ustedes atienden en Vermont? No. No, pero igual pueden conectar o comunicarse con ellos y ellos le van a dar información. En todo caso, me imagino que tendrán algún conocido en Vermont que pueda orientar a esa persona. Exactamente. Si no, entonces podemos ayudar en cualquier estado. El mundo de accidentes es muy pequeño, todos los abogados se conocen. Así que nosotros sabemos cuáles son los buenos, cuáles son los malos y te podemos recomendar uno en que tú puedas confiar. Importante esta pregunta que te hacen aquí, que no la estás leyendo porque te estoy leyendo aquí en TikTok. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes cobran? No. Ellos no cobran, no le cobran a la persona afectada. Explica un poco, por favor, Hany. Bueno, nosotros cuando recibimos el dinero de la compensación monetaria del seguro del culpable, cobramos el 33.33%. O sea, de la compensación que el seguro del culpable nos da, cobramos el 33.33%. Pero nunca, nunca, absolutamente nunca el cliente va a pagar eso de su bolsillo. O sea, eso es del seguro del culpable cuando ganamos el caso. Si nosotros no ganamos el caso, pues entonces no nos debe absolutamente nada. Si perdemos el caso, usted no nos tiene que pagar absolutamente nada. Así que siempre el seguro del culpable es el que nos paga a nosotros como abogados. Pasé por un accidente, comentan por aquí, hace tres años, un camión de 18 ruedas me chocó por detrás, me dieron un abogado, me enviaron a la clínica, terapias, etc. 21K, me dieron 21K, 8 para el abogado, 9 para la clínica y 4 para mí. Nunca entendí. Este es el comentario que hace la persona, dice. Bueno, depende de tu abogado. Si te dio un camión, yo creo que tenías que recibir mucha más compensación monetaria que eso, porque imagínate, un camión de 18 ruedas puede causar muchas lesiones. Así que por eso está la diferencia en el abogado que tú escojas, porque el abogado puede pelear más dinero, que es lo que estamos hablando. La idea es que puedas pelear hasta la máxima compensación y empujar mucho más. También depende de tus lesiones, porque, por ejemplo, si no te dolió ni un dedo, pues entonces 21K está bien. Todo depende. Exacto, todo depende. Pero si tenías muchas lesiones, hernias discales y eso, entonces a lo mejor el abogado podría obtener mucho más. Pero esto es hipótesis, ¿verdad? Siempre los hechos son los que importan. ¿Qué es lo más importante? El daño del carro, si es pérdida total o no. Los resultados del MRI, que se le llama somatón, o sea, internamente, cuáles son las lesiones que tú tienes y cuánto dinero tiene la persona culpable, el seguro de la persona culpable. Con esas tres cosas el abogado te debe decir a ti cuánto vale tu caso o cuál es el valor de tu caso, dependiendo de esos tres. Claro, dependiendo de todos exactamente esos factores y las lesiones, sobre todo, que es lo más importante. Hany, muchas gracias, ¿sí? Gracias por permitirnos conversar contigo como siempre. Siempre la tenemos aquí por lo menos una vez al mes haciendo estas recomendaciones. No lo olviden, en cualquier situación que tengan, este teléfono tiene que tenerlo allí en el teléfono guardado, el 855-DOLOR55-855-365-6755. Gracias, Hany.